Si te vas a casar, quédate porque te voy a mostrar el top 10 de la música que más me pidieron tocar las parejas en las ceremonias de boda del año pasado. Y es posible que te convenga poner alguna de estas melodías en tu ceremonia de bodas. Primero debo mencionar que durante muchísimas décadas se ha acostumbrado a tocar tres melodías en las bodas principalmente. La primera, el Canon de Johan Pakelbel, que es esta. La primera, el Canon de Johan Pakelbel La primera, el Canon de Johan Pakelbel, que es esta. La primera, el Canon de Johan Pakelbel, que es la más acostumbrada en las bodas, es el coro nupcial de Richard Wagner. Y la tercera melodía, muy acostumbrada, es la marcha nupcial, que también es el coro nupcial. También se llama Sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn, que es esta. La primera, el Canon de Johan Pakelbel. La primera, el Canon de Johan Pakelbel. Estas tres melodías, el Canon de Johan Pakelbel, el coro nupcial de Wagner y la marcha nupcial de Mendelssohn, son las melodías que a través de las décadas se han utilizado más en las ceremonias de bodas, tanto para el ingreso de los padrinos, del novio, de la novia, para la salida de esposos, cuando los esposos ingresan al cóctel. Bueno, pero las parejas me preguntan, ¿y podemos utilizar otras melodías? Claro que sí. Y así es como hemos creado el top 10 de la música que más piden actualmente las parejas. Este top no tiene ningún orden específico, digamos por cantidad ni nada, pero sí, las últimas dos melodías son impactantes. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Espero que la disfrutes. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. Son súper bonitas y muy agradables para poner en una boda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!